Aunque en Nicaragua ha aumentado el porcentaje de la población que tiene acceso al agua potable para consumo humano, solo menos del 20% tiene el servicio de agua las 24 horas del día. La gran mayoría tiene que levantarse entre las 2 o 3 de la madrugada para almacenar el agua que consume durante el día. Álvaro Navarro visitó barrios y escuelas de Managua, conversó con dirigentes de los comités de agua potable y saneamiento y con autoridades municipales y de proyectos de cooperación y nos cuenta la historia. David Jarkin vive en el asentamiento La Zacatera, anexo al barrio Camilo Ortega. El agua potable no llega a su casa, por eso todos los días tiene que salir a buscarla donde una vecina. A veces vengo a pedir donde la vecina, pero ya lo cansamos de tanto pedirle, ahora hemos estado viniendo aquí donde el otro vecino, porque ellos tienen al fondo, la mamá tiene allá abajo, abajo, hay otra tubería que viene de Ticomo, entonces de ahí se proveen ellos y ahí vengo a traer agua yo. La gente que no tiene agua es de la esquina a la entrada, vienen siendo tal vez como 70 familias que nos quedamos sin agua porque la tubería del agua que llega al barrio Camilo Ortega, nosotros somos anexo a La Zacatera, entonces el agua que llega allá a aquel lado no es la misma que nos cubre a nosotros. O sea, aquí nunca viene el agua, solo viene cuando por allá y o sea, hay vecinos ni barril tiene para llenar, solo cuando vienen las pipas que logramos agarrar un poquito y lleno esas tinas que tengo porque no tengo barril, ve. Las familias de La Zacatera son numerosas, la demanda es cada vez mayor. Solo en la noche que viene por allá y viene chiquito el chorro. Esta zona se abastece de este pozo de Enacal, situado a pocas cuadras en la parte alta. Los vecinos tienen su propia explicación por la deficiencia del servicio. Se supone que la bomba está buena, pero parece que solo viaja por gravedad, que la parte de abajo tienen agua, pero esta parte de acá arriba nunca llega. El agua pasa de viaje y llena primero la gente de abajo, hasta que la gente de abajo cierra las llaves y empieza a subir. El barrio Santa Elena, segunda etapa, se ubica un kilómetro al norte del aeropuerto. Aquí no hay agua potable del todo. La gente compra el agua para tomar a cinco córdobas por bidón. Tenemos que trabajar duro aquí para poder comprar el agua. Cuando no tenemos reales, pues ahí aguantamos, pues tenemos que comprar el agua. Santa Elena tiene alrededor de 500 viviendas. Los conductores de triciclos han encontrado en la sequía una oportunidad de trabajo. Hay como unos 20 triciclos. ¿A todos? Ah, aquí hay bastantes triciclos que se le acarrea el agua a la gente hasta aquí. No han metido la tubería, pues, porque acá la vez pasada vino y van a estudiar a dónde van a hacer un pozo. Lo irónico de este barrio es que aunque ni siquiera hay tuberías, en cada casa hay un pozo del que extraen agua abundante para los oficios domésticos. Esta agua para tomar no sirve, pues, la utilizamos solo para lavar y para bañarlo. A veces ni para bañarlo porque desconfiamos, pues, que nos vaya a salir algo en el cuerpo. Esta agua esta no la podemos tomar. Si la persona la toma, se enferma del estómago. Esta agua no sirve, estaba bien de lado de la playa. Y la única agua que tomamos nosotros es la que compramos nosotros, a cinco córdobas el pidón. La cercanía de las letrinas al pozo limita severamente la utilidad del agua. Tres, cuatro letrinas a la orilla de los pozos. La que el agua gire, pura cucaracha, hay veces el agua en los pozos. Santa Elena y la Zacatera son solo dos ejemplos en Managua de poblaciones que no tienen acceso al agua potable. Al menos, 35 barrios de la capital padecen el mismo problema. Nuestra cobertura en agua potable en Managua no es un problema, digamos, de cobertura. Es un problema de cantidad de tiempo que llega el agua. Porque tenemos una muy buena cobertura. El detalle es que, lógicamente, a veces el agua llega una hora al día, dos horas al día, cuatro horas al día, ocho horas al día. Han venido a querer en Acala hacer los proyectos de parte del gobierno y solo vienen a ver y lo dicen las palabras y no se van en hechos, solo en palabras se van. ¿Han funcionado ustedes para poder? Sí, aquí mi esposa es el CPC de la cuadra y ellos han ido a reuniones, aquí han hecho reuniones, aquí en la cuadra y entonces es negativo. Dicen ellos que van a hacer un pozo, que van a tratar de estudiar el suelo, pero no lo han hecho. Hemos firmado aquí en todo el barrio y nunca respondió nada. Hicimos huelga aquí al lado, aquí por la zona franca. La vez pasada en el tiempo y nunca le han respondido nada. Según las Naciones Unidas, Nicaragua tiene uno de los más bajos niveles de cobertura de agua potable junto a Haití, Ecuador, Perú y República Dominicana. Hasta el 2012, el suministro de agua para el consumo humano cubría el 85% de la población, es decir, cerca de un millón de personas todavía no tienen acceso a agua para beber. En el 2015, nosotros encontramos que hay un problema serio porque no están siendo suficientes los sistemas de agua que existen, tanto a nivel de Managua como en el resto del país. Hay un crecimiento de la población. Luego está el fenómeno de que decrecieron las inversiones en agua potable. Enacal es el responsable del suministro de agua potable. Atiende el 20% de la demanda nacional y su foco de atención está en zonas urbanas. El restante 80% está a cargo de los llamados comités de agua potable y saneamiento CAPS a través de iniciativas comunitarias. Como van creciendo barrios, pues, no adecuadamente, inadecuadamente, pues, entonces es la problemática que ellos van teniendo, que entonces ellos se pegan, los barrios que van naciendo se pegan de las tuberías y eso hace el problema del agua, entonces la inversión tiene que ser súper millonaria. Pasa que todavía, pues, Enacal tiene tuberías ya de 50, 60 años, que son de abesto, que son de hierro, pero yo creo que la han ido cambiando, ¿verdad? Porque ese es parte del mejoramiento de los sistemas que tienen que haber, ir haciendo el reemplazo de la tubería. El servicio de agua potable es la cenicienta de los servicios públicos, es el servicio que recibe menos inversión, menos atención, menos asistencia técnica y los CAPS están llevando sobre sus hombros estas comunidades una responsabilidad que es del gobierno. La ley de aguas que nosotros hicimos peleando desde la calle contra la privatización del agua dice que la prioridad del gobierno es asegurarle en cantidad y calidad suficiente a todos los nicaragüenses, que la prioridad frente a cualquier fuente de agua es el consumo humano y vos fíjate ahorita, le quieren entregar el Cocivolca a los chinos, a los rusos o a quien sea, o a los negocios propios y la prioridad para nosotros ya no es el consumo humano, sabiendo que es la única fuente seria que nos queda de agua. En el 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua, reafirmando que es esencial para la realización de todos los derechos humanos. Sin embargo, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua evitó referirse a las estadísticas del país en esta materia. Le referiría en todo caso que esos son temas más técnicos para hablarlo, pero en este momento no tenemos una evaluación al respecto porque no ha correspondido. El clavo es de que los procesos nada más se desarrollan en función de las infraestructuras y no en función de la conservación del agua. Se invierte y solo se compran las 20 por 20 y no está pensando en la fuente, en las recargas de agua, realmente que están ahí, que debemos de proteger, sembrar bosques, dejar los árboles ahí. Entonces solamente se compra donde se va a hacer el pozo, donde está la fuente de agua, y no se piensa en los alrededores. Entonces es una preocupación para todos los comunitarios, incluso para la misma red municipal de los comités de agua, para nosotros. Esa preocupación por las fuentes de agua tiene en alerta a comunidades de Cazares que protestan por el despale de cerca de 100 manzanas situadas en el kilómetro 61 de la carretera a La Boquita. La finca Corrales Negros pertenece al consorcio naviero nicaragüense Navinic, propietaria del Ingenio Montelimar. El terreno fue despalado para la siembra de caña. Nosotros estamos preocupados porque después del despale y la gran contaminación que va a ocasionar esta siembra, a través de sus fumigaciones para los herbicidas y pesticidas, nos están secando también el río. Los vecinos lamentan que las instituciones ambientales y municipales guarden silencio. Deberían de estar aquí porque contaminan el ambiente. Nos están secando los ríos y nadie aparece. A mí me llama mucho la atención. Esta semana se contactó con el representante del Ingenio Montelimar, Óscar Gutiérrez Gadea, quien únicamente nos remitió un correo electrónico donde asegura que, en el caso de la finca Corrales Negros, hemos estado adecuando las áreas existentes bajo prácticas responsables que garanticen un cultivo sostenible y responsable en la zona. Según los vecinos, Navinic se cobijó con este aval político emitido por el coordinador del CPC en la comarca Tepano, Omar Antonio Acuña. En el documento fechado el 11 de julio del 2012, el militante sandinista se arroga la potestad de otorgar aval para desarrollar el cultivo de caña, al tiempo que también avala que el corte, alce y transporte de dicha cosecha de caña de azúcar sea operada por el Ingenio Montelimar. La misma constancia explícitamente agrega que se emite para los fines institucionales solicitados. Yo no sé qué es lo que le está autorizando, porque para autorizar yo, como representante, lo que tengo que hacer es lo siguiente, llamar a una asamblea, a las comunidades en general, para que ellas tomen la decisión y no yo. El representante del Ingenio Montelimar aceptó que recibieron el aval del CPC, pero agregó que el documento es una constancia que nos reunimos con la comunidad y que manifestaron su anuencia al proyecto. Con la misma autorización partidaria, el Ingenio Montelimar ha instalado un sofisticado sistema de riego para alimentar las extensas plantaciones de caña, cuyas aguas absorben de los ríos que las rodean, con estas potentes bombas. Hacíamos pocitos así, en la arena, y metíamos un bidón allí, ahí cogíamos la agua limpita, la colábamos, le echábamos cloro, y de esa agua bebíamos, pero ahí, ese motor dice que son chorros, y por donde quiera tienen esos tubos allí metidos, o sea, una barbaridad de agua jalada ese motor, se está secando, se está secando, pues, y ahora porque ha llovido y le han entrado esas corrientitas, pero toda una parte estaba seco allí, sí, bastante seco, estaba ahí el río, nosotros estábamos ya preocupados porque le digo, los van a sacar el río y ya no los vamos a poder ni bañar. Aquí la mayoría que no tienen pozos artesanales, entonces la gente entierra un barril, ya sea de 12 latas a la mitad, o de 12 litros, lo entierra a la orilla de la arena, y de esa manera filtran el agua, de ahí coban ellos, de ahí toman su agua para tomar. Ahora nosotros como pobladores nos sentimos afectados porque prácticamente nos están dejando sin agua, estas personas en ese momento no tuvieron la manera o el estudio en que ellos iban a hacer esta siembra, pensaron solamente que el río iba a abastecer todo esto, pero no, miramos que ahorita prácticamente el río es solo lama. El funcionario del ingenio aclaró que la extracción del agua se realiza bajo las regulaciones de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, y no hemos iniciado labores de riego. Ruth Selma Herrera fue presidenta de ENACAL y es experta en agua potable y saneamiento. Según Herrera, la clave para resolver estos problemas está en la presión que pueda ejercer la gente en las calles. Que los ciudadanos, los productores, las comunidades en general, le empiecen a preguntar a los alcaldes y a las autoridades nacionales cuáles son las fuentes de agua que nos van a permitir matar la sed en los próximos 10 años, porque no está preparado el gobierno central y los gobiernos municipales para dar respuesta a este tema. Mientras tanto, en la Zacatera, David Jarkin espera a que llegue la pipa de ENACAL. No hay agua en la casa de la vecina que lo provee. De regreso, con la palda vacío, a esperar tres días a ver si regrese el agua. Y ni modo, estamos entre 100 y 200 familias con el problema de la escasez del agua. Este es el barrio de la Zacatera. Esas son las carencias de agua potable que se mantienen en zonas urbanas y rurales, ante lo cual el Estado debería presentar cuál es el plan de inversiones a mediano plazo de ENACAL para mejorar el abastecimiento y ampliar la cobertura a decenas de miles de familias. Mientras tanto, Nicaragua debería poner en la balanza del futuro la importancia estratégica del lago Cocibolca, que ya está abasteciendo de agua potable a Huigalpa, San Juan del Sur, Cárdenas y otros municipios. Pero nuestra mayor reserva de agua ahora está amenazada por el megaproyecto del Canal Interoceánico.